Quiero vivir solo para ti, que tú seas el dueño de mi existir. Que en todo momento y en todo lugar, darte la gloria, darte la gloria. Quiero vivir solo para ti, que tú seas el dueño de mi existir. Que en todo momento y en todo lugar, darte la gloria, darte la gloria. Con todo mi ser, con toda mi vida, me rindo a tus pies, soy tuyo Señor. Con todo mi ser, con toda mi vida, me rindo a tus pies, soy tuyo Señor. Gracias. Gracias. Gracias.